¿Existen los mosquetes en el Airsoft? Bastantes me habéis hecho esta pregunta, así que dejar que os responda. Obvio que existen los mosquetes en el Airsoft, por supuesto, ya que, como bien sabéis, si existe en la vida real, existe en el Airsoft. Y esto, obviamente, también se aplica a los mosquetes. Y tengo buenas noticias para vosotros, ya que existen dos tipos de estos. Podemos encontrar los mosquetes de mano, o sea, como si fueran unas pistolas pero en plan mosquete. Y de estas existen dos variantes, están las de muelle y las de gas. Y luego también podemos encontrar los mosquetones, o sea, los mosquetes típicos que vemos en las guerras napoleónicas. Y estos están construidos principalmente por madera y metal, aunque también los hay que son de plástico. Y al igual que en las pistolas mosquetes, también podemos encontrar que estos son de gas y de muelle. ¿Y a ti? ¿Te molaría tener un mosquete de Airsoft? A mí la verdad es que tener uno de estos colgado en la pared no me vendría mal.